Buenas noches a todos los que nos acompañan desde casa. Soy Aquila King, directora ejecutiva de Room to Grow. Esta noche se trata de estar juntos. Por supuesto que cuando comenzamos a planear nuestra gala del 2020, la imaginábamos de manera diferente. Cuando miro a mi alrededor, aquí en nuestro centro familiar del sur del Bronx, y veo a todas las personas que nos acompañan esta noche, creo que no haría de otra manera. Esta noche es especial, de una manera diferente. Tenemos gente sintonizando desde New Jersey, Brooklyn, Canadá, Bermuda, Hawaii, y por supuesto, aquí mismo en el Bronx. Hemos tenido la oportunidad de reunir a varios miembros de la familia Room to Grow en un solo lugar, en una pantalla. Room to Grow se fundó bajo la noción de comunidad. Recientemente, nuestra propia Julie Burns se volvió a recordar la historia de cómo se fundó Room to Grow. Mientras ella compartía, como aseguró, las primeras donaciones de Room to Grow, incluida Uma, con quien se topó en la calle, una constante se mantuvo fiel. Todos los escucharon su pequeña, gran idea. Respondieron con una, cuenta conmigo. ¿Qué es lo que tiene Room to Grow que capta la atención de todo lo bueno? Bueno, si estás aquí esta noche, ya lo sabes. Quizás comprendas el increíble valor de invertir en los primeros años de la vida de su bebé. O tal vez eres alguien a quien se le ocurrió echar un vistazo a tu libro favorito de la infancia. Quizás estás esperando un bebé. O eres padre, abuelo, tía o tío y has visto el brillo en los ojos de un niño pequeño. Tú comprendes que los programas que apoyan a los padres de niños de 0 a 3 años pueden ser catalizadores. Y crees en la equidad. Equidad es una palabra que hemos escuchado mucho este año. ¿Pero qué significa para Room to Grow? La equidad es la capacidad sin importar dónde vivas, tus ingresos o color de tu piel. De salir de tu hogar y tener acceso a servicios y recursos de calidad. Se trata de reducir las barreras invisibles, como el estigma y la falta de responsabilidad. Y sin duda, se trata de desmantelar el racismo. La equidad es una de las razones por las que decidimos trasladar nuestras oficinas de Nueva York aquí al sur del Bronx. Y es la razón por la que comenzamos esta organización hace 22 años. Siendo yo una mujer negra con padres inmigrantes, no puedo contar la cantidad de veces en que se me ha partido el corazón este año. Pero por cada momento de oscuridad, por cada momento de duda, pude encontrar un rayo de esperanza. Y eso fue porque tengo el privilegio de estar en una posición de liderazgo en esta extraordinaria comunidad. La visión de Room to Grow es llevar este programa único a más familias. Su apoyo esta noche tiene realmente el poder de tener un impacto directo en las familias que nos necesitan más que nunca. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias por ser parte de Room to Grow.